Pues ahí les vamos con otro videito mi gente miren Andamos en un hermoso lugar aquí que Prácticamente así como las ven Están tiradas aquí Andamos en un En un huerto En una huerta de Guayabas miren nomás que chulada Se ve aquí todo el Y que preciosos Todas las guayabitas Hermosísimo Y Pues los vamos a compartir porque Aparte de ser una huerta de guayabas A propósito de guayabas Quiero mandar por ahí Un saludo a la gente de Jungapeo Que la verdad Nos representa aquí en Michoacán Por tener esas Deliciosas guayabas Que Hombre Creo que es el número uno A nivel Nacional La verdad no sé si es a nivel nacional O a nivel mundial Pero si aquí en México Es el número uno Están entre Jungapeo y Calvillo Zacatecas Pues a propósito Un saludo para todos esos productores De De ambas partes De guayabas Ya sea de aquí De allá De donde sea Todos hacen Un excelente trabajo Y vean Que delicia Acompáñenme a ver este video Porque Justo aquí andamos Observando Descubriendo nuevos lugares Más como están los arbolitos Que preciosos Híjole Y así el tiradero De guayabas Que está por aquí Lo que nos encontramos Por aquí También El tiradero Aquí Nombre Que delicia Bendito Dios Que nos provee Tantas cosas Así luce Así luce el arbolito De De Changunga Son anchas Son anchas Es Vean como está El arbolito El cerro aquel Y aquí se alcanza A ver todo este Hermoso paisaje Así Entre maracuyas Guayabas Y nánches Zarsas Aguacates Estamos justo Donde ya Entra Cambia la vegetación Pueden observar Los cerros Como se ven Y pues Desde aquí Para mostrarles De las delicias De la fruta Entre nánches Y guayabas Y con esta vista A mis espaldas Acompáñanos A ver todo el video Pues ahí está Esta familia Con la que venimos El día de hoy Y observen Miren Que chulada De por acá De las alturas Es todo Ahí están saludando A chulada de campos Gracias a la familia Bonita Que nos invitó Bueno ya le Pusimos en La forma normal Miren Como se ve Desde acá arriba Estamos Estamos en una piedra La verdad Es muy recomendable Aquí ahorita Vamos a pasar A que nos den La información Donde está este lugar Porque vean Que chulada Están sus albercas Para los niños Hay diferentes áreas Ahí Los más pequeñitos Los más grandes Y para los adultos Y para los adultos También próximamente Creo que por ahí Tienen Pescados Va a haber Pescados más adelantito Hombre Está chulísimo Aquí Un lugar Familiar Entre tantas huertas De guayaba Y salsa No está preciosísimo La verdad Primera vez Ahorita vamos a ir Allá donde están La primera vez Que venimos Y ando Pero sí Bien entusiasmado Ahorita vamos a ir A ese lugar Donde tienen los Los peces Ahí Les mostramos También Estábamos en aquella Roca Que se ve allá Y nos venimos Hasta acá Antes de llegar A donde están Los pescados Porque queremos Hacerles otra toma De por aquí Miren Que chula Se ve Pero Escuchamos Una cascada Hombre El agua Se ve Limpiecita No sé exactamente Donde nacerá Es agua Pero Que chulo Se oye Y si Nos animamos A bajar Hasta donde Se escuchaba El ruido De la cascadita Ya no más Observen Que chulada De cascada Llegamos hasta aquí Y aquí Estamos viendo Que está bueno Hasta pechar Chapuzón Miren Nomás Está el agua Limpiecita Y así está La cascadita De esta Nombre Que si dan ganas De meterse Está chulada La verdad Pues aquí Aquí andamos Aquí andamos Con estos pequeñines Que vienen Acompañándonos En este recorrido La verdad Que chulada Miren Saludos Por acá Hay otro pequeñín Y allá Vemos que viene Otro más atrás Allá Entre resbalón Y caídas Y ahí viene Experimentando Ahí Observen No más Pero Estas Algo Si les quiero Comentar Estas Experiencias A estas Criaturitas Olvídense Es algo Super Increíble Hola Juanito Hola Saludos Juanito Miren Ahí viene El pequeño Juanito Que la verdad Les digo Que les digo Mejor Bueno Pues ya Encontramos Aquí la salida No podíamos Encontrar El puente Un puente Natural Ahí está El arbolito Que se dobló Así Pues sirve De puente Para cruzar El arroyo Vean Saludos Saludos Pequeñines Ya voy Ya voy Vamos Todo bien Cabón Bueno Llegamos A donde Está Aquí Este Nos dicen Que aquí Es La semilla De los peces Aquí Aún No se ve Nada Pero vamos A observar Más abajo Son tres niveles En este Tampoco Aquí Si Se ven Ya Los peces Aquí De hecho Ya Se ve Que hay alimento Entonces Próximamente Creo que Eso es lo que Va a ver Aquí En este Hermoso lugar Bueno Pues aquí Mostrándoles Ahora Nos vamos Allá Compartirles Algo Más De abajo Y para Que nos Den la ubicación Bueno Así que Si quieren Venir A este Hermoso Lugar Vean Como está El puente Aquí De madera Un puente Colgante Se puede Decir Y Próximamente Pues ya Va a ser Por aquel Ahí está El puente Un lugar Les comento Totalmente Familiar Y vean Acá Para que vengan Los niños A chapotearse Aquí Las alberquitas Todo Está muy bonito La verdad Es la primera vez Que vengo Y la verdad Que ando Bien sorprendido Si Me gustó Mucho Este lugar Observen Que bonito Está aquí Así que Pues ahí está Gracias Ahí a Las personas Que nos invitaron Ya nos habían comentado Aquí Que para que venieran A grabar Chulada de Campos Pues aquí está Ahora sí Nos Tivemos la oportunidad De venir Y Grabar aquí Y compartir Y nos vamos Con Con alguien Que nos ubique Exactamente Donde estamos Y como pueden llegar Aquí Bueno y para este video Que andamos armando Aquí Les vamos a compartir Que estamos con la señorita ¿Cómo es que se llama? Daniel Estamos con Daniel Que es la que nos va a dar La ubicación Y los días Que es que está abierto Este hermoso lugar Estamos ubicados En Santa Rosa Municipio de Salvador Escalante Carretera Ixtarotomenal Los días Que estamos abiertos Es de jueves A martes Con un horario De 10 a 6 pm Los únicos días Que no Estamos en servicio Es el día miércoles El día miércoles Ok Y por ahí Nos estaba llegando La aromita Así de la comida Como que también Ya están preparando Platillos aquí Estábamos compartiendo Lo de ahí Donde tienen Pescaditos O que apenas Van a empezar No sé si me equivoco Que ya también Va a haber platillos O tienen platillos aquí Ahorita sí Tenemos platillos Tenemos lo que son Las mojarras Y mariscos Los pescados Todavía no No están listos Pero próximamente También se venderán Mojarras Crudas Ah muy bien Entonces serían Para llevar también Y para los que quieran Preparadas aquí Perfecto Entonces estamos pendientes Cuando ya una vez Que estén los pescados Listos Vamos a venir Para probar Cómo quedan Esos deliciosos pescados Gracias por compartirnos Y pues nada Que recomendarles Aquí a la gente Que vengan a este hermoso lugar Porque la verdad Está rodeado De mucha vegetación Vemos que tienen Tienen huertas De guayabas De zarza Y la verdad Está preciosísimo A sus alrededores Entonces Esa es la invitación Para la gente Algo que quiera comentarnos No pues que nos visiten Y con mucho gusto Ya está Bueno Gracias por su información Sí Gracias Gracias